KAYSERMIX Inalcanzable Yo te convirtiero Irreversible Casi indotable Tus drogas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Tú te desgarrándote Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Sólo así Yo te veré A través de mi marciana americana Es una manera amable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes No sientes miedo Sigue sonriendo No sientes miedo 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 Tus ropa Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador descargándote, sé que te excita pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder, todas las fuerzas van a contender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Tiempo, detente muchos años. Purifícame, no me abandones. Déstame tu sueño y duérmeme. Embrújame, volvámonos eternos. Quiero brindar planetas hasta ver el mundo vacío. Te quiero ir a vivir, pero que sea contigo. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Chayando por ti... Traeando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No meHAs llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Y más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando, rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando por ti Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas Encendidas Y afuera Las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen Nuestras copas Por habernos Encontrado Y porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz Puedo ser luz De noche Ser luz De día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel ¿Ves? Ves que se reconoce Es la memoria Que hay En nuestros corazones Es porque puedo Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz De noche Ser luz De día Ser luz En ocho Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez Más Porque puedo Ser luz De noche Ser luz De día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez Más Y otra vez Más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Que te compraste un vestido Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones Cuando te lo pones Tiembra hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza En tu mirada En tu mirada Te quedas callada Cuando me nombra Tienes solo una sombra Con tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando Te vieron bailando La noche entera Todos te trataban Como una princesa Las amigas cuentan Que te ves delgada Y a veces lloras Por casi nada Te molestan Si no te complacen Todos tus caprichos Y yo digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Porque un maldito orgullo Yo no quiero nada A tu york y tu amor No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste Y te digo que Soy un chico de la calle Camino la ciudad No olvidará Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre Siempre la misma canción N Rein funktioniert Qué vas a hacer ¿Cuál es tu sangre? ¿Cuál es tu sangre? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu sangre? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el montón? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, estas generaciones maranchan a mi lado Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nena de rock and roll, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el montón? No contraste, pi分解 me en Dios No hope so No hope so No, no hope so No obstin錄 No, no hope so ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Cuándo seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Cuándo seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Hoy te vas, pero sé que volverás porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás Esas noches, esos días cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas De esas que abrazan la tierra con su luz Y hoy me llamas y me dices que pagas tu presencia Que has hecho las maletas que hoy dices adiós Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar Al llegar No, no puedo aceptar que hoy te vayas Sobre debes un cuanto de mil batallas Cobrarte yo no quiero, no quiero cobrarme Solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tu rostro, tu sonrisa, tu cabello Y es un cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que está fiel Pero tú dime, tú dime quién ¿Quién estará para aliviar mi dolor? Si ya no estás tú ¿Quién estará para aliviar mi dolor? Después de romper el cielo juntos Esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar Al llegar No, no puedo aceptar que hoy te vayas Y aún me debes un cuarto de mil batallas Cobrarte yo no quiero, no quiero cobrarlo Solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Y tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y es un cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime, tú dime quién ¿Quién estará para aliviar mi dolor? Si ya no estás tú Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y es un cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime, tú dime quién ¿Quién estará para aliviar mi dolor? Si ya no estás tú No teсы, tú dime quién Si ya no estás tú Bus Gra A Ele Conseguir con el joven Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello De polvos pica, pica Sufre mi amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre mi amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica, pica Le he quemado su jersey Se ha comprado mi cose Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Voy esta noche Te retorcerás Te retorcerás Entre polvos pica, pica Y un jersey amarillo 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 Era su silueta Cada noche en la ventana Una fantasía Convertida en realidad En la ceremonia Antes de dormir Se preparaba Albor de gimnasia Para estar en vaya forma Luego la pijama Terminaba el show Solo algunas veces Mi conciencia me pegaba Aquello ya era una adicción Nunca pude hablarle Cuando estuve cerca Ni saber su nombre Ni ella mi afición Hoy que se ha marchado Vivo prisionero De aquella angelical visión Nunca estuviste conmigo Y tus tres lunares De memoria sé El de la rodilla El de tu mejilla El que solo yo podría morder Perdé Hasta con los ojos cerrados Esos tres lunares Podría yo encontrar El de la rodilla El de tu mejilla El que solo yo podría devorar Si se apareciera Frente a tu ventana Frente a tu ventana Frente a tu ventana Por favor me llamas En esta dirección No intentes mirar la corte Haz lo que te digo Los lunares Los lunares Los lunares causan adicción Nunca estuviste conmigo Y tus tres lunares De memoria sé El de la rodilla El de tu mejilla El que solo yo podría morder Recuerdo bien Recuerdo bien Su silueta Frente a mi ventana Tras de su balcón En la ceremonia Antes de dormir Nunca estuviste conmigo Tus tres lunares De memoria sé El de la rodilla El de tu mejilla El que solo yo podría morder Me tomaría una vida De esos tres lunares Poderme llenar ¡Ahhh! 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 Kaiser Bix No sé bien que día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos Y en cinco minutos perdí Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras Palabras Y nunca la voy a perder Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche ¡Wow! Tal vez lo puedas entender Yo entiendo No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer ¡Ay viejo! ¡Ay viejo! En este juego A mí siempre me toca perder Siempre va a pasos vacíos ¡Oh! ¡Oh! Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Me estaba con mar ¡Oh! ¡Oye! Levanta los brazos mujer ¡Oh! ¡Oh! Y ponte esta noche a bailar La nuestra es agua del río Me estaba con mar No sé bien qué día estoy Yo tampoco Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo, yo, yo Sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender Siempre te entiendo No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer ¡Ay! Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Me estaba con mar ¡Oh! ¡Oh! Ya! Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río Me estaba con mar Aquí te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos ¡Oh! Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar ¡Oh! ¡Oh! La nuestra es agua del río Mezclada con mar ¡Oh! ¡Oh! Yeah! La 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 KAYCERBIX Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No la para No la para No, no, no No, no, no